Evangelio de hoy Fiesta de San Lorenzo Diácono y Mártir Primera lectura Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, recuerden que el que poco siembra, cosecha poco, y el que mucho siembra, cosecha mucho. Cada cual dé lo que su corazón le diga, y no de mala gana ni por compromiso, pues Dios ama al que da con alegría. Y poderoso es Dios para colmarlos de toda clase de favores, a fin de que, teniendo siempre todo lo necesario, puedan participar generosamente en toda obra buena. Como dice la Escritura, repartió a manos llenas a los pobres, su justicia permanece eternamente. Dios, que proporciona la semilla al sembrador, y le da pan para comer, les proporcionará a ustedes una cosecha abundante, y multiplicará los frutos de su justicia. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Dichoso el hombre honrado, que se compadece y presta Dichosos los que temen al Señor, y aman de corazón sus mandamientos Poderosos serán sus descendientes Dios bendice a los hijos de los buenos Todos Dichoso el hombre honrado, que se compadece y presta Quienes compadecidos prestan, y llevan su negocio honradamente, jamás se desviarán Vivirá su recuerdo para siempre Todos Dichoso el hombre honrado, que se compadece y presta No temerán malas noticias, puesto que en el Señor viven confiados Firme está y sin temor su corazón, pues vencidos verán a sus contrarios Todos Dichoso el hombre honrado, que se compadece y presta Al pobre dan limosna Obran siempre conforme a la justicia Su frente se alzará llena de gloria Todos Dichoso el hombre honrado, que se compadece y presta El que me sigue, no caminará en la oscuridad Y tendrá la luz de la vida, dice el Señor Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo Pero si muere, producirá mucho fruto El que se ama a sí mismo se pierde El que se aborrece a sí mismo en este mundo, se asegura para la vida eterna El que quiera servirme, que me siga Para que donde yo esté, también esté mi servidor El que me sirve, será honrado por mi Padre Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión sobre la liturgia de hoy El pasaje de la primera lectura Referido en su contexto a la colecta que estaba haciendo San Pablo Para los pobres de Jerusalén Es tomada para ayudarnos a reflexionar Sobre la generosidad de nuestra vida apostólica Pues de la misma forma que se aplica a la vida económica Se aplica también a nuestra vida espiritual Y apostólica El que siembra poco, cosechará poco Si dedicamos poco tiempo a la oración Obviamente que tendrás resultados escasos en tu vida Si tenemos pereza para leer la Sagrada Escritura Si todo nuestro tiempo lo dedicamos a las banalidades Y poco a formarnos como buenos cristianos A conocer y a profundizar cada día más en el misterio de Dios No podemos esperar que nuestra vida de comunión con Dios crezca sola Y de ahí que nuestra vida moral y social Se ve empañada frecuentemente Y no resplandezca como debería Empobreciendo tristemente todas nuestras relaciones Y privándonos de la alegría y la paz Que provienen precisamente de la vida espiritual Quien es capaz de sufrir atroces tormentos Y permanecer fiel al Señor Es porque en su vida ha sembrado con abundancia y generosidad No seamos perezosos Y démosle más tiempo a Dios Y a la vida espiritual Ciertamente Dios ha creado todo Como lo asegura el libro del Génesis Muy bien y muy bueno Sin embargo El pecado ha hecho que A pesar de esta realidad Como dice San Pablo No todo nos es conveniente Y es que es aquí Donde se prueba realmente Quien es o no Verdaderamente cristiano La tentación se presenta indistintamente para todos Sin embargo El cristiano Ejercitado en la oración Y en la renuncia a sí mismo Convencido que la vida en Cristo Vale la pena Cualquier renuncia Es capaz de renunciar a todo aquello que Aunque se presenta bajo la apariencia de bien Sabe que lo conducirá Irremisiblemente A perder la amistad con Dios Si no nos ejercitamos en la renuncia Si no somos capaces de negarnos Ni siquiera las pequeñas cosas Los pequeños gustos Será muy difícil renunciar A las más grandes y peligrosas tentaciones Lo que hará que nuestra vida quede estéril y sin fruto Empecemos por poco Pero empecemos hoy Señor Hoy nos damos cuenta con tristeza Que recordamos con mayor facilidad la trama Diálogos Actores Y hasta en ocasiones El director, productor y escritor De algunas películas O telenovelas que hemos visto Pero seremos capaces de recordar De qué trataron las lecturas del domingo pasado Señor Queremos llenarnos de tu amor Para poder dar a los que nos rodean Más de ti Amén Amén 望ения Y Amén Amén Telenovelas que juega